Hola querida comunidad de Anchorage Speech, ¿qué tal? Nuevamente el día de hoy quiero enseñarte un verbo y es el verbo cuyar o el verbo cuyé. Para ello tengo varios sufijos aquí para darle mejor entonación a los verbos y para ir aprendiendo cómo se conjuga la misma. Primero decimos cuyaj, yo te amo. Y aquí le estamos agregando a la raíz el sufijo ja o cu, ¿no? La cu suena como ja en el quechua y decimos yo te amo. Vamos con la segunda. Cuya, cuya, yo le amo. Noja, cuya, noja, cuya. Y le estamos agregando el sufijo a para decir yo le amo. Vamos con la tercera y tenemos dos sufijos ma y enki. Y decimos cuya manki, cuya manki, jam cuya manki, jam cuya manki. Tú me amas, tú me amas. Y le estamos agregando el sufijo ma y enki. Vamos con la tercera y le estamos agregando el sufijo enki para decir tú le amas. Vamos con la tercera y tenemos dos sufijos ma y enki. Y le agregamos agregando el sufijo ma y enki para decir él te ama. Y le agregamos agregando el sufijo ma y enki para decir él te ama. Y decimos cuyan, cuyan, pe, cuyan, pe, cuyan, el le ama. Bueno, si te gustó dale like y suscríbete. Ya nos estamos viendo en el siguiente video. Cuídate mucho.